El consulado de Honduras, ubicado en el municipio de Acayuca, en Veracruz, continúa con la atención de inmigrantes que llegan a solicitar ayuda a estas oficinas, ya que se han dado diversos casos de auxilio, no solamente de personas de Honduras, sino de otros países, donde se ha logrado atender de forma favorable, dándoles respuesta inmediata a sus problemas. Afortunadamente, en este consulado, ha ubicado los puntos de llegada de estos ciudadanos para que no sufran el maltrato al cruzar esta zona. Una evaluación territorial para ir verificando las zonas de mayor concentración de inmigrantes, hacer nuestros recorridos y planificar y establecer las estrategias de atención y protección a ellos. Con las redes de apoyo, servicio jesuita a los migrantes, las diócesis que atienden diferentes comunidades donde hay presencia de inmigrantes, va generando un trabajo de coordinación y eso nos ayuda muchísimo a la hora de desplazarnos o poder atenderlos. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.